Quedan todavía tres años por cumplir, porque la pena recién finalizaría el 24 de octubre de 2021. Yo sé que tengo una 25 de octubre de 2021, me voy. La cargué en brazos y la llevé al quincho de mi casa. Abrí las puertas del fogón y Luciana quedó ahí. Agarré las bolsas de leña que estaban ahí, el solvente que estaba en un quinchito, en una... Rocí todo, prendí fuego y cerré la tapa. Como agravantes voy a computar la juventud de la víctima, el aprovechamiento de la confianza que tenía en el imputado la menor, atento a la relación que existía entre ambos al momento del hecho, la peligrosidad evidenciada en su accionar y la impiedad sin antecedentes puesta de manifiesto con la manipulación posterior del cuerpo de la víctima. Fiel reflejo de su sadismo, de su carencia de escrúpulos y además con la mínima consideración por la dignidad de un ser humano. Se condena al procesado Pablo Víctor Cuchán, cuyas demás circunstancias personales sobran en autos, como autor penalmente responsable del lícito referenciado a la pena de 18 años de prisión, con más las accesorias legales de inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y la privación mientras dure la pena de la patria potestad, de la administración de sus bienes y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos, según hecho perpetrado en la localidad de Ingeniero White, el día 16 de octubre del año 2004, del que resultara víctima Luciana Jimena Moretti. El psicópata no es, tengo fiebre, me tomo un antibiótico y me curé. El psicópata hay que reinsertarlo en la sociedad, es peligroso. Bueno, nosotros lo que procuramos es que se nos dé un informe a ver si esa persona que se procura reinsertar socialmente está en condiciones de hacerlo o no va a ser un peligro más para esta sociedad, porque hay muchas Lucianas dando vuelta y tenemos que cuidarlas. Soy Pablo Cuchan, no lo niego. Me da risa cuando dicen, ah, en Tinder, publicaciones falsas. ¿Qué publicación? Pablo Cuchan, o sea, no hay identidad falsa. No miento, tuve 11 años, 12 años detenido. Y cuando salga voy a decir, tuve 12, tuve 12 afuera y lo que me toque estar ahora. Cuando una persona con antecedentes de haber cometido crímenes tan aberrantes reitera conductas reñidas con las normas de convivencia, sí, evidentemente es peligroso. Próximamente, en horas o en días, podemos tener a un psicópata perverso en las calles de Bahía Blanca. No nos olvidemos de lo que hizo. Mató, descuartizó, incineró a una chica de 15 años. Y esto puede volver a pasar. Música Música Música